El 13 de marzo fue el día en que Medellín realizó su último entrenamiento antes del parón por la pandemia. Hoy, 125 días después, el cuadro rojo regresó a prácticas. Inició su fase de entrenamientos individuales. Con exámenes cardiovasculares y pulmonares, Independiente Medellín regresó a su sede deportiva tras recibir el aval por parte de Di Mayor. Encontramos a la gran mayoría de los jugadores, por no decir todos, en óptimas condiciones desde el punto de vista médico. La adaptación al trabajo de campo con grupos de 10 jugadores será el paso a seguir. Desde el punto de vista de fuerza, desde el punto de vista de propriocepción, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con movimientos articulares, de freno, de arranque, de trabajos excéntricos para lógicamente mejorar esos niveles de fuerza. Falta el permiso por parte de la gobernación para iniciar entrenamientos ante el estado de cuidado total decretado para este fin de semana. Ya tenemos listo y organizado todo el microciclo de trabajo que va no solamente lo que falta esta semana, sino también la próxima semana. Ya todo eso está coordinado con el cuerpo técnico. Finalmente, los rojos dieron el parte de tranquilidad ante los tres casos positivos, todos asintomáticos, quienes evolucionan favorablemente. ¡Gracias!